¡Vamos! 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 Esto, eso, mueve. Dale, chan, cazate. Meru, eso. Halt, halte. ¡Ay, limpiarlo! ¡No, no, no, no! Bate con quien haga. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale go go go! ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Eso! ¡Dale dice! ¡Dale dice! ¡Ay! Títanlo está tocando varias veces ¡Dale! ¡Dale! ¡Bua! otro lado, despacito fue el otro, no piso en nada sit, ya, sit sit sit, hey, sit titán sit titán, hey con la botella muy bien mira, a titán, mira, mira las orejas señor, voy a tener las orejas paradas erectas, mira, que sos, primo de la vuelta ayer y por ahí vos, iris bueno, vamos dale, eso, dale arriba eso, arriba otra vez ay, mi vida, titán Juan 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 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 29, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Sin pelea! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Dale! 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 ¡Jump! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jump! ¡Eso! ¡Eso! ¡Despacio! ¡Se acabó todo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto ¿no? ¡Sí! ¡Corto por favor! Gracias.